y bueno en el día de hoy chicos vamos a hablar sobre kendry paez y es que recientemente ha concedido una entrevista a brian en el canal de brian food que por cierto se los recomiendo mucho está haciendo cobertura del mundial nos llevamos muy bien así que si quieren verse la entrevista completa les recomiendo de dejar el link para que vayan a verla que le ha hecho la entrevista completa a kendry paez y en este vídeo vamos a rescatar algunos pequeños clips y a comentarlo ya que destacaría sobre todo el tema del fútbol club barcelona y también la mentalidad no la que tiene este jugador el cual yo he comentado que me parece la mayor promesa del fútbol ecuatoriano por delante de cualquier jugador hay muy buenos hay jugadores espectaculares pero si tuviera que elegir uno del cual yo veo el mayor potencial el potencial superior yo me quedo con con este chico con kendry paez que es un futbolista muy interesante y que bueno ya hemos hecho dos o tres vídeos en el canal de algún ojeador michael de manera internacional lo considera pues el mejor interior derecho del mundo nacido en el año 2007 palabras mayores del mundo y bueno si quieren ver más mi opinión en profundidad de kendry lo que opinó lo espectacular jugador que me parece las condiciones que tienen a lo que puede llegar todo ello pues pueden poner que entre y para esa bio manager y hay un par de vídeos pero en este caso vamos a comentar porque kendry paez ha dicho que le gustaría jugar en el fútbol club barcelona que le gusta a messi también pero que antes y la idea que él tiene en su cabeza pues sería ir a alemania antes ir a alemania pues ahí irse fogueando y ganando experiencia y luego más adelante pues ir al fútbol español más concretamente a él le gustaría jugar en el barça también bryan le preguntó sobre el manchester united dijo que bueno evidentemente si hay interés también de un club tan importante como el manchester pues no va a cerrarse puertas evidentemente es un chico con 15 años el cual quiero aclarar que hasta que no cumpla los 16 años no puede un equipo de europa ficharlo no puede por ley por ley fifa antes si era esto más permitido pero hasta que no tenga los 16 no puede un equipo europeo ficharlo y no puede ir hasta los 18 es decir hasta que no cumple los 18 años él no puede viajar a europa haya jugar partidos oficiales lo mismo pasó con vinicius lo mismo pasó con rodrigo goez y lo mismo va a pasar también con hendrick el jugador del palmeiras que acaba de cumplir los 16 años y que ya lo pueden fichar real madrid psg y chelsea son los que más están sonando pero hasta los 18 no puede ir a europa entonces kendry paez comenta que le gusta ir al barça a mí en pocas palabras me parecería una buena opción el barça es un equipo que está en reconstrucción creo que a su manera de jugar le encajaría muy bien de jugar al toque de jugar pues rápido de asociarse creo que es un fútbol que le encajaría muy bien a kendry aparte la manera de que le ha formado independiente del valle con sus matices pero también es similar a la escuela de la masía creo que le iría muy bien y estamos hablando de no ir al barça ya el cual pues eso está en reconstrucción es un proyecto que todavía tiene algunas no voy a decir dudas pero bueno acaban de caer eliminados de champions dos años consecutivos pero tiene buena pinta el proyecto de xavi y kendry paez pues si fichara por el barça pues sería para jugar dentro de tres años y si va antes al fútbol alemán pues sería dentro de cuatro o cinco así que me parecería una idea bastante buena aparte el barça está reconstruyendo el equipo con jugadores jóvenes con pedri con anzu fati con gabi con valde con ferrán bueno con jugadores de 17 y 18 19 años así que yo creo que sería bastante importante bastante bueno para para kendry poder ir al barça en un futuro así que bueno esa es mi opinión les voy a dejar con los pequeños clips como digo canal de brian brian foot lo pueden buscar en youtube para que vean la entrevista completa de kendry paez y suscribirse a su canal que habla pues de toda la actualidad del fútbol ecuatoriano de la tri reacciones entrevistas así que un canal súper recomendado pongan los comentarios lo que opinan muchísimas gracias a todos nos vemos en próximos vídeos y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas quedó siempre españa de maravilla me decía que tu liga favorita era españa caso el barça te gustaría jugar en el barça en el barça pero ya después como quien dice aprendiendo experiencia siempre los jugadores llegan acá a europa lo manda a su 23 a su 19 para que cojan ese ritmo esa formativa claro sí pero eso yo me gustaría jugar en alemania también para pasar por ahí y después ya al tiempo ir a la liga españa o sea que veremos aquí a kendry paiz el próximo pierre hincapié puede ser lo digo bien hincapié en el tema de la cadera como va llevando no desde alemania y pues puede ser que pierdo pase para españa o pase por otra liga más competitiva tiene país mediocampista o extremo aspira a kendry paiz a convertirse en un jugador mundialista en los próximos mundiales es claro eso tiene mentes eso es lo que quiero conseguir jugar un mundial de poder seguir los metros y los 7 ojalá en la sub-20 se viene está cerquita de sus 20 es el submaricano sub-20 y el mundial marcelona patria tu jugador favorito e internacional cuál es el nacional oa que tú sigues o aspiras a llegar antes de hablar con el carácter no me gusta me gusta demasiado almacén que si no sería tu favor favorito al nacional no sé que si no sería tu favor favorito al nacional no me gusta cómo voy a tu hermano te has visto con ella no comer porque él ya está ahí no sólo conozco si hemos hablado pero si me gusta cómo juega tiene el sur no tiene el parecido como yo no es el regate que haces y en el bimbe te veo tal tal ahí está la cercanía pues es que hay sido como jugador favorito que tres siguen nacional internacional internacional no no te quedas en los nacionales en cimierda lo nuestro qué es lo que más te motiva a kendry paz mi mamá me motiva demasiado que nunca pierda la humildad es que yo siempre así ahora que te salí en redes en cosas y en redes youtube en todo este que no es verdad eso y que siga que siga entrenando como estaba haciendo que así llegaré pronto muy lejos entre el manchester united y el barça a que a qué equipo te diría si te llegan a llegar a estas dos propuestas es que como te había dicho yo no soy el que me llaman al manchester voy allá si que voy al barça allá voy pero el que sabe es lo mejor para mí para tu carrera es tu sueño llegar a un club europeo pues si la verdad que sería una sería una privilegio pasar por ahí para hacer por alguno equipo y estar instalación de la así muy muy espectáculo esto voy a hacer un ping pong de pregunta muchos youtubers o streamen han reaccionado a tus jugadas también tu jugar y te se miran como de maría o el próximo fin delgado qué opinas o cómo sientes que te comparen como con esos esos cracks claro como el fin delgado este es goleador de la selección y este me falta mucho todavía para llegar a él también a di maría pero di maría me han dicho desde los 10 años por los flacos que soy y y eso es delgado me gusta yo me pongo alegre como me comparan pero todavía me falta demasiado para llegar a eso la selección mundial que tiene una de estas selecciones el equipo hay un equipo espectacular yo creo que si en el mundial la van a la van a romper si yo se estaré apoyando yo hay jugadores como 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 hoy que está pierdo a gonzalo está en algunas equipos que están algunos jugadores que son top y creo que la selección está de lo mejor para para disfrutar un mundial voy a abrir mi instagram que tú también compartiste en tu cuenta la gente se ha dejado algunas preguntas y ya has hablado como es ella recién estábamos en el carro y comenzaron un rato como tú y todo por todo ahí ya se nace y compieron claro compieron no hablar cuál es el sueño con la selección ganar el sudamericano que se vino ahorita en marzo y poder con el sudamericano con el sudamericano con el sudamericano y poder y poder ganar el sudamericano y ir al mundial aspiras a estar en la siguiente en eliminatoria de la selección absoluta de la selección mayor la selección mayor ah ya eliminatoria pues vale y se puede así me gustaría mucho bueno aquí me dice liga preferida ya dijo que la liga española en qué equipo te gustaría jugar pues ya dijeron que es más del barça es más del barça que de otro liga puede ser que estemos por allá bueno yo agradecerte Kendrick por estos momentos